Llega el Día del Niño y Canal 8 junto a la Red por los Chicos se unen para organizar Colecta de Sonrisas. A vos que estás del otro lado te invitamos a donar juguetes nuevos o en buen estado y dejarlos en el equipo de asistencia y adopción de Marcos Paz 238. Este 19 de agosto tengamos muchas sonrisas en nuestros niños Colecta de Sonrisas.